Esto fue una serie de actividades que arrancamos hace dos semanas, porque es el mes de la paz. Y son cinco organizaciones en las que vienen trabajando, al margen de que yo soy director de la biblioteca de la legislatura, está el Consejo Federal del Folclor de Argentina, la Mesa Panamericana Macacha UEME y la Fundación Uruguay. Además de dos escuelas, señeras, una es la escuela del barrio bancario, Cortazar, y también la Escuela General UEME. ¿Por qué? Porque teníamos que involucrar sí o sí a los chicos. Y por supuesto, con todo lo que embarga la paz, la relación con la historia, la relación con el derecho y también con la cultura. Por eso es que mostramos nuestra cultura ahora en este momento con el ballet de tradición salteña de la Academia de Folclore de Salta. Decías en tu alocución, ¿qué es lo que implica esta bandera de la paz? Bueno, esta bandera de la paz tiene, aunque no parezca mentira, nueve mil años, porque son símbolos de la humanidad en sí. En ese círculo donde hay tres círculos de color magenta, tenemos la ciencia, tenemos la espiritualidad, y fundamentalmente tenemos la cuestión de la cultura. Entonces, todo esto resume un poco el presente, el pasado y el futuro de la humanidad. Porque todo tiene que estar dentro de esta cuestión. Y por supuesto, tiene que estar el arte también, que es lo más bello que tenemos los seres humanos. La paz es una cosa que todos deseamos, pero que debemos aportar para que eso se cumpla. Es ahí el primer principio que debemos, de alguna manera, poner en consideración y en valor de lo que la sociedad muchas veces reclama y trata de ayudar, pero muchas veces los confunden. Entonces, estos momentos de reflexión me hacen pensar en que la sociedad debe encontrar estos espacios para buscar armonía entre los seres humanos.